Porque son tus pies los que te llevan por la vida, cuídalos al máximo en Pododenia. Soluciona tus problemas de hongos en uñas y piel, elimina verrugas y papilomas y olvídate de las uñas encarnadas para toda la vida, ya que en Pododenia lo solucionan mediante técnicas novedosas. Olvídate de tus molestias al andar y pregunta por la realización de plantillas a medida mediante la exploración digitalizada para pies planos, cabos o con durezas y plantillas para deportistas. Además, no olvides el cuidado cotidiano, limpiezas de pies para durezas, corte de uñas y trato del pie diabético. Jesús Abad cuenta con 10 años de experiencia y ahora te ofrece sus conocimientos en Pododenia con el mejor de los tratos y diagnósticos personalizados en una consulta especialmente adaptada para discapacitados y en tu casa mediante salidas a domicilio. Cuida tus pies en Pododenia.